Es realmente un honor, un orgullo, un festín, a esa famosa que es la señora Andrea del Boca. Un super placer, un honor por favor, más habida cuenta que es esa mujer que hoy estrena en la televisión pública, ahora se dice ficción, ¿no? Una telenovela que dirige Nicolás del Boca y que protagoniza esta señora y es un placer. Ya estuvimos el otro día con Gino, con Gino Reni, que tiene un, no digamos nada, pero parece que tiene un personaje bastante culería. Ah, sí, sí, tiene su personalidad, se oculta. ¿Usted cómo está? Yo estoy feliz, feliz, estoy esperando, contando los minutos, muy feliz con este nacimiento de esa mujer y feliz, bueno, de la invitación de estar acá. Tiene mucho que ver con mi personaje, Nicolás es cocinera, un homenaje a su abuela, que hacía cocina así de casera y tenemos un, ponemos un bistró con el personaje de Alejo García Pinto que hace de chef. Así que a ustedes los nombramos a menudo, porque lo que quieran... Sí, claro, sí, decimos, sí, como hace calabrese. A mí me está bien. Sí, sí, sí. O sea que va a cocinar Andrea del Boca para todos ustedes. ¿Qué momento? Sí, yo trato con todo respeto, con todo respeto, porque ustedes son los maestros. Así que nosotros lo que quisimos rescatar en la telenovela es volver otra vez a las fuentes y que rescatar la familia y rescatar también la cocina. La cocina, el alimento tiene que ver con la familia, con la unión, como hacían las abuelas, con estos aromas que yo les decía, lo que les falta es transmitir, o sea... Lo está alimentando. Que la televisión tenga con aroma... Mientras más lo hacemos tentador acá, más rápido llega para allá. Pero ustedes son conscientes que en la cocina tiene que ver no solamente con el alimento del cuerpo, sino sobre todo con el alimento del alma. Absolutamente. El amor que uno le pone... Es el centro neurálgico de la familia y ahí se dispara de todo. Se ven actitudes, se ven relaciones. Y desespero, está... Y es más claro, está la comedia, está el drama, está la pasión y está la vida misma. Es como una telenovela, es como una telenovela. Por eso nosotros, a través de la cocina, quisimos rescatar estos vínculos y homenajear a todas estas mujeres. De tu enorme faceta actoral, a nivel Andrea del Boca, ser humano, mamá, cocina o no cocina. Sí, yo cocino y debo decir que a través del Twitter, saben, porque son testigos, yo a veces dije, no, ¿qué vas a cocinar? Yo cocino, bueno, anoto todas las recetas. Soy autodidacta, así que según dice mi hija, no sé, cocino bien la paella y el huevo frío. Cosas muy distintas. Ah, paella, paella, paella son cosas mayores, Andrea. Mirá, dice con huevo frito, digamos que es como... No es fácil hacer un buen huevo frito, ¿eh? Ah, pero hay que tener su uterina. Por eso te lo digo, no, no, no. Y en el día de hoy, ¿qué van a hacer? En el día de hoy la vamos a homenajear. Super dulce. La vamos a ver cocinar a ella. Vamos a hacer brownie. Ah, dulcera. Pero con tutti, ¿eh? Tiene dulce de leche y merengue arriba, o sea que es un tremendo... La torta de brownie es un bolazo. Esa es la torta favorita de mi hija. Ah, bueno. Por eso aprendí a hacerla, para ver a estarla de ella. Por eso está. Entonces, esto es lo que va a hacer. Es que son unos galanes. ¿Tenés que ir poniendo el delantal? Por supuesto. Sí. Está muy bien. Y lo tenemos por acá. Vayamos poniendo el delantal. Ah, muy bien. Nos vamos preparando. ¿Ustedes van a venir también a grabar unas escenas? ¿Por serio? Y hacer eso. Sí, por favor. Pero mirá que cara durela nuestra, absoluta, ¿eh? Sí, ha venido. Somos actores, queremos actuar. Pero valga la invitación, entonces. Pero sí, claro. Perfectamente. Juanito se sale de la vaina, pero es una escena ahí. ¿Va a venir, Juanito? Que te hace una escena romántica, ¿no? El otro día vino... Yo no es para empujarte, pero el otro día vino a visitarnos y se hubo una escena Donato de Santis y también hubo una cosa así de seducción. No sé si te animás, Juanito. En todo hay seducción. Sí, sí. Ahora fue Donato y... Juanito, Juanito, sos un lancero. Juanito, sos un lancero. No, no. Sos un lancero de una escena. ¿Cómo se lanza, eh? Porque le querés actor también, ¿eh? Ah, mirá. Ah, sí, sí, sí. Está bien. Hay formación, hay gandolfo, hay... Ah, bueno, así que los esperamos ahí. Después terminamos cocinando, pero bueno. Pasamos por ahí. Está bien. ¿Y por qué no? Eso va a pasar dentro de un minutito nada más. Usted no se puede mover de su asiento, de su casa, de su living. Porque estamos acá, en Cocinos Argentinos, bendecidos por la presencia de esta espléndida señora, que es Andrea...